En los últimos seis meses, la unidad médica ha brindado atención psicológica a 60 excarcelados. Los principales problemas que presentan producto del asedio policial es la ansiedad. Algunos presentan síntomas depresivos, otros presentan síntomas de mucha ansiedad, otros tienen el síndrome de estrés postraumático. Entonces, son diversos casos porque cada uno tiene su propia forma, ¿verdad?, como está él afrontando. Pero casi siempre, pues por lo general, todos presentan el síndrome de ansiedad. Todos no pueden dormir, tienen pesadillas en las noches. Bueno, incluso algunos dicen que ellos pasan en su mente todo lo que ellos sufrieron, los golpes físicos. Todo lo que ellos, pues, estaban, pues, pasando. Estos problemas afectan a su desarrollo social, educativo y laboral. Se les hace difícil porque fíjate que muchos de ellos tienen su récord con muchos, pues, delitos. No están limpios sus récords. Entonces, a ellos se les dificulta completamente, uno, y dos, que casi todos están sufriendo, pues, el asedio en sus casas. Los jóvenes no pueden salir, y lo hemos visto en muchos medios. No pueden salir porque está el, ¿cómo es que le llaman? El del barrio. En ese presente. Ajá, correcto. Ya toman fotos. Si ya van a la venta, ya le toman fotos. Entonces, el joven no lleva una vida en paz. Y todo esto le genera ansiedad, ¿verdad?, también depresión, que no pueden trabajar. Noticias 12, Anduriña Ortiz.